Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Shirley Patricia García Camargo, soy 25 años. En realidad, empecé la administración de negocios en la Universidad de Atlántico. Soy de la hermosa ciudad de Barranquilla, Colombia. En este video puedes ver a mi familia, me encanta gastar tiempo con ellos. Son mis padres, Francisca y Jairo. Ella es mi vieja hermana, su nombre es Yesenia. Y ella es mi hermosa madre, María Victoria. Cuando pienso en mi experiencia con niños, pienso que es una parte de mi vida. Porque, siempre, he tenido la oportunidad de cuidar a la familia de los jóvenes. Y, desde que mi hermosa nací, he disfrutado con ella. La escena de su escena es realmente emocionante para mí. Y es una experiencia hermosa. La escena de su escena es unöjero del canal. Y, desde que mi hermosa no le voy a dar. Solo hay que hacer una detena. Voy a dar una una oferta. Claro que no tiene que hacer un buen trabajo. Por eso es una buena oportunidad de ayudar y ayudar a la sociedad. cuidar de los niños a una familia americana. Me haré un buen trabajo porque soy muy responsable, me encanta cuidar de los niños. Me disfruto de la vida de los niños. También, mi sueño es que viajar al mundo, y quiero conocer nuevas culturas. Considero que es una gran oportunidad porque quiero mejorar mi inglés en un lugar donde el idioma nativo es inglés. Adiós, familia. Espero te ver pronto.